Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es un día especial por dos motivos. El primero de ellos es porque voy a grabar mi primer vlog aquí en el canal y el segundo porque hoy juega la KULTU en Madrid, en Villaviciosa, Adón, frente al Dukes Internacional de Madrid y, por supuesto, nosotros vamos a estar ahí. Así que nada, vamos a ir tirando, son las 9 y media, la KULTU juega a las 12, así que vamos para allá. ¡Gracias! Y nada, vamos a hablar un poco de la breve pero intensa historia del Dukes Internacional de Madrid. En el año 2002 se crea el club, un grupo de empresarios aficionados al fútbol, decide crear el club y juegan en el municipio de Orcasitas. Comienzan en la tercera regional de fútbol madrileño. Y es en el 2017 cuando se trasladan a Boadilla del Monte y, curiosamente, es el año en el que consiguen el ansiado ascenso a segunda B. Como dato curioso decir que fue el único equipo creado en el siglo XXI que participó en la tercera categoría del fútbol español en estos últimos años. Y llega el 2020, un año especial para el Internacional de Madrid, ya que la empresa Dukes Gaming compra el club con cofundadores como Borja Iglesias, DJ Mario o Thibaut Courtois. Y cambia el nombre del club, se empieza a llamar Dukes Internacional de Madrid y cambian la sede a Villaviciosa de Odón, donde va a jugar nuestra fútbol. Y dicho todo esto, voy a dejar de grabar porque creo que me he perdido, así que nada, voy a echar mano del MAPS y nos vemos ahí, en el estadio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en el municipal de Villaviciosa de Odón, uno a uno en el marcador con gol de Mancebo, exculturalista y de Arón Piñano. Así que nada, vamos a esperar que nos depara la segunda parte. ¡Vamos, vamos a esperar que nos depara la segunda parte. ¡Vamos, vamos a esperar que nos depara la segunda parte. ¡Vamos, vamos a esperar que nos depara la segunda parte. La verdad es que la experiencia ha estado muy bien, quizás hubiese sido mejor que hubiera sido otro final, pero bueno, las circunstancias son las que son y no siempre se da el resultado que se espera. Y nada, deciros que también me hubiese gustado que la calidad de los videos fuera mejor, pero en cierto modo nos pusieron a los visitantes en una zona con una malla delante, obviamente para que no se escaparan los balones, pero eso dificultaba mucho la hora de hacer videos o fotos de calidad. Y bueno, es una cosa que sí que me hubiera gustado poder mejorar, que lo iré haciendo con el transcurso de los videos y nada, deciros que si os ha gustado el video le deis me gusta, la verdad es que ayuda bastante y nada más, aquí nos despedimos y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Para, para, 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 para! Que no acabo el video. Quería dar las gracias a, bueno, a la peña León Rampante por el detalle de regalarme esta bufanda y bueno, les he conocido y la verdad es que son gente que da todo por el equipo, por la cultu y es una cosa que se agradece y muy necesaria, sobre todo en visitas como la de hoy, donde yo creo que la afición culturalista ha estado de 10, o sea, espectacular. Ha dado más ruido que la del Dux y eso se, eso ayuda mucho, sobre todo, como os digo, en las visitas. Así que nada, darle las gracias a la peña por el regalo de la bufanda y nada, simplemente era eso. Ahora sí, ¡Adiós!